de la semana. Jorge Rubio, tu turno, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto saludarte, excelente inicio de semana, igualmente amigos de México al Día. Vamos con la información deportiva, Javier el chicharito Hernández, para algunos, chicha Dios, hizo doblete el fin de semana para callar la boca de todos aquellos que dicen que ya se le había secado la pierna. Aquí está, con una especie de media tijera chicharito, hacia la anotación al minuto cinco, le pega bonito a la pelota con técnica, también para aquellos que dicen que no tiene técnica, ahí estaba el uno por cero, con el que ganaba el Bayer Leverkusen, y después este centro de Belarabi, y el remate de chicharito también conecta de buena forma la pelota, vean nada más, ahí como viene, le pega y para adentro, ese era el dos por cero, y después al último Kevin Bolan, al 78, hacia el gol, el tres goles por cero, con el que Leverkusen le gana al Eintracht Frankfurt, equipo con el que disputan normalmente los partidos, Marco Fabián, otro mexicano, pero ha estado lesionado en las últimas semanas, así que chicharito con doblete, dando la cara por la legión mexicana en Europa. Otros también que tuvieron buena participación, ese Héctor Herrera, que no solamente fue capitán, participa en el primer gol, y empieza un partido desde el 28 de enero del presente año, en la victoria del dos por cero del Porto sobre el Guimarães, Jesús Corona jugó 25 minutos, y Miguel Ayuno otra vez no fue convocado, Villarreal con Jonathan dos Santos, los 90 minutos, empató un gol con el Málaga, este resultado los hace mantenerse en la sexta posición, con posibilidades de jugar en la Europa League, Héctor Moreno jugó todo el partido, mientras que Andrés Guardado salió de cambio en el tiempo agregado, en la goleada del 3 por cero del PCB, sobre el Utrecht, este resultado los mantiene en la tercera posición en Holanda, y hoy el Granada fue goleado nuevamente, ahora 4 por cero, ante el Eibar, Guillermo Ochoa jugó todo el encuentro, pero poco pudo hacer para evitar la catástrofe, le metieron cuatro, este día tarde, tiempo del centro de México. Vamos ahora con información del clásico tapatío Atlas en contra de Chivas, edición 215, minuto 31, Ángel Saldívar, le pega de pierna izquierda, y para adentro, uno por cero, ganaba en el Jalisco, la escasa del rebaño, casa ahora solamente del equipo de los rojinegros del Atlas, de la primera división, por supuesto, al minuto 40, Orbelín Pineda hacía el dos goles por cero, y el Atlas quería reaccionar, y al 84, este remate bonito de Martín Barragán, acercó a los rojinegros, pero pierden dos goles por uno, tercer partido sin derrota, para el rebaño que se ubica tras seis jornadas en el cuarto lugar de la clasificación, con 11 puntos mismos que Pachuca, pero con un gol menos en la diferencia de anotaciones. Y los que están de fiesta por su aniversario número 100, su centenario, es el equipo del Toluca, que Pachanga hicieron la tarde del mediodía de ayer en el Nemesio 10, el renovado Nemesio 10, y con esta anotación, por parte de Fernando Uribe, al minuto 23, derrotaron uno por cero al equipo de Veracruz, se dejaron con estatua incluida de don Nemesio 10, algunas leyendas del equipo del Toluca, y por supuesto, al final, uno de los íconos que todavía juega, Antonio Naelson Ciña, dijo lo siguiente. No más me hicieron chillar, no, no, ha sido palabra de felicitaciones, obviamente, de mucho respeto, que eso lo agradece uno todos los días, son un grupo de personas maravillosas lo que tenemos el día de hoy. 28 de mayo, primeramente Dios, ojalá y sea con un título más, pero ya no hay vuelta atrás. Por la tarde noche, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, escribió en su cuenta de Twitter, de parte de uno de sus aficionados, gracias y muchas felicidades, Deportivo Toluca, por ese centenario diablo, que sean 100 años más, el tuit de esta tarde noche, el presidente Enrique Peña Nieto. Vamos ahora a otro partido que estuvo aburridísimo, y ni más ni menos, entre el América y el equipo del Puebla. Ricardo Lavolpe y el América siguen sin convencer a su afición, a pesar que desde que el bigotón llegó a la jornada once del torneo pasado, los azulcremas no han perdido en el Estadio Azteca, ahora en la fecha seis del clausura 2017, empataron sin goles ante la peor defensiva del torneo, el Puebla, en un partido aburrido, ambos equipos tuvieron aunque pocas oportunidades para irse al frente del marcador, la primera jugada de los camoteras fue al minuto ocho, cuando en un tiro indirecto, Pedro Canelo estuvo a punto de anotar el primero, pero Agustín Marchesin labró su error con una tajada y el América respondió con una gran jugada individual de Cecilio Domínguez, que Oribe Peralta falló, al final cero por cero en el marcador. Puebla dejó la vida dentro del campo de juego, sus dos volantes por afuera, tanto Esparza, Acuña, trabajando de repente una línea de seis, más los volantes, son nueve gente atrás, contragolpeando, entonces no es fácil. Revisamos otros resultados de esta jornada número seis de la Liga MX, el equipo de Santos y Cruzul empataron a dos en un buen partido en el cierre de esta jornada, Chiapas pierde en casa sorpresivamente con Morelia dos por uno y pues Morelia quiere, quiere mantenerse en la primera división, Pachuca le gana uno por cero a los Tigres, que de verdad están teniendo un inicio desastroso, el Querétaro le gana dos por uno a León, Tijuana pierde con Necaxa dos a uno. Vamos a una pausa, regresamos con más información aquí en México al Día, no le cambien. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo, tu turno Jorge, adelante. Muchas gracias Gustavo y pon mucha atención a esta noticia porque seguramente te va a gustar, tú que eres un amante del golf, tú sabrás mejor que nadie que a partir del próximo 2 de marzo se realizará en nuestro país el World Golf Championship México en el club de golf Chapultepec y figuras como Adam Scott, campeón defensor, Dustin Johnson y Boba Watson ya están confirmados para participar en nuestro país que por primera vez será sede de este importante torneo de la PGA o de la PGA, así que pues ya todo mundo frotándose las manos para ver a los mejores golfistas del mundo en nuestro país por primera vez y sin lugar a dudas en nuestro país que le gana a la sede de Miami, el campo que tiene Donald Trump en aquel lugar pues va a recibir con los brazos abiertos a todos los golfistas y sin lugar a dudas pues van a querer regresar no sólo dos años más sino para toda toda la lo que siga para este torneo ahora en nuestro país. Vamos ahora a información pues no tan buena y no tan agradable para nuestro país y hablamos del tenis mexicano, el equipo femenil que participó en el grupo uno de la zona americana de la Fed Cup fracasó al posicionarse en el último peldaño del sector B que se disputó en Metepec Estado de México en el playoff en contra de Venezuela, el drama incrementó, Juliana Olmos y Renat Sarazoa se vieron superados por las venezolanas Adriana Pérez y Andrea Gamix por 2-0 con lo cual perdieron la categoría y descendieron al grupo dos. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más información deportiva aquí en México. Qué bueno que continúen con nosotros aquí en México al día, continuamos con la información deportiva, hoy los gigantes de Nueva York iniciaron la reestructura del equipo y esto después de que decidieron cortar a Víctor Cruz, sí, el que va a la salsa cada vez que anota y a Rashad Jennings, algo que sin duda les ayudará para reforzarse y no tener problemas con el tope salarial, ese es el principal motivo de dejar a ir a Cruz y también a Jennings. Cruz anotó en cinco ocasiones con los Giants, se atrapó más de 300 pases en temporada regular, Rashad ha corrido un total de 3.772 yardas y conseguido 25 anotaciones en toda su carrera, la mayoría de ellas con los neoyorquinos. Y no todo es la selección mexicana de fútbol mayor que siempre nos representa y que nos emociona y al final nos da muchas tristezas, también hay que ponerle atención a lo que va a pasar con la selección nacional de México de playa, hoy da a conocer la convocatoria de 12 jugadores que participarán en el campeonato de la especialidad de la CONCACAF en Bahamas del 20 al 26 de febrero, competencia que otorgará dos boletos para el mundial, México jugará ante Guadalupe, luego Canadá y finalizará la fase de grupos con Barbados, los mexicanos viajarán a la sede el próximo viernes y mañana se reanuda la actividad de la UEFA Champions League, el mejor fútbol del mundo, a la 1 a 45 de la tarde, Benfica se enfrentará en calidad de local en el estadio da luz al conjunto alemán Borussia Dortmund, esto le recuerda en la ida de los octavos de final, los portugueses tienen que sacar un buen resultado en casa si no quieren llegar con demasiada presión al juego de vuelta en uno de los estadios en donde la afición puede pesar y mucho, el Signal Iduna Park, esperemos que Raúl Jiménez esté en este partido. Evidentemente vamos a enfrentar a un equipo fuerte, un equipo difícil, muy difícil, con diferentes características, con fuerte poder ofensivo, mi equipo tiene que ser y va a ser un equipo ambicioso, determinado, confiado, porque esta es la forma que tenemos que implementar. Y a la misma hora el Barcelona se estará enfrentando en el Parque de los Príncipes al París Saint Germain, el conjunto culé llegará motivado a este encuentro luego de golear 6 a 0 al Alavés, equipo al que enfrentará el 27 de mayo en la final de la Copa del Rey en el Vicente Calderón, además el tridente mejor conocido como la MSN, Messi, Suárez y Neymar, anotaron el fin de semana. Nosotros tenemos los mismos objetivos, que es intentar quitar los reservalón y generar a través de nuestros juegos más situaciones de ataque, pero sí, nos esperamos un PSG atrevido, reforzado por su afición y complicándonos la vida. Vamos a revisar algunos resultados de esta noche de la NBA, el equipo de Greg Popovich que hoy se le fue a la yugular con varios comentarios en contra de Donald Trump, este coach de los Spurs San Antonio, hoy ganan 110 a 106 a los Pacers de Indiana, Memphis y 112 a 103 a los Nets de Brooklyn, Oklahoma City Thunder pierde 98-120 con el equipo de Washington, los Wizards, otros encuentros, los Celtics de Boston, 111-98 a Dallas, Denver 109 a 93, le está ganando a los Warriors de Golden State, victoria también al momento de los Clippers de Los Ángeles sobre el Jazz de Utah y Portland y Atlanta acaban de iniciar su partido. Hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente inicio de semana, Gustavo, regreso contigo, buenas noches. ¡Gracias!